¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué es esto? Y mirará para arriba, o se verá en un espejo, y dice, ¡Oh no! ¡Una espada en mi cabeza! Un gatito, un gatito, chiquitito, y tenía una espada en la cabeza, una espada en su cabeza. Un gatito, un gatito, le dolía su cabeza, y no sabía, ¿por qué dolía su cabeza? Y su cabeza se miró, al espejo, y no sabía, ¿qué era eso? Le dolió su cabeza, su cabeza, su cabeza, su cabeza. Antontito fue al gozón, tuvo que pagar un millón, y dejó su corazón a la venta, por perder su corazón. Antontito se murió, chiquitito, pobrecito, se murió, su corazón a la venta. Se murió, todos fueron a su funeral. El estúpido antontito se murió, suspendió su corazón. Se murió, se murió, y fin, tiene cara de tontito, y se llama tontito. Qué tortura, es hermoso. Quiero salir también, esta vez de mi casa. Quiero salir, no saber, nunca nada más de ti, porque en todos lados te puedo ver. No tengo con quien hablar, desde que tú ya no estás, ¿quién? No saber. Si algún día todo esto me dejara de doler, yo no pensaría un poquito en volverte a ver. Todo esto es culpa mía, por querer ir al ayer. Pero ojalá termine el mundo, para poder irme otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Anoides. No importa en qué lugar del mundo, tú ese es yo. Siempre iré. A buscarte una vez más porque me duele extrañarlo Que alguna vez me hiciste sentir que con otro amor yo no Sentiré, si algún día todo esto pudiera parar de leer Yo no volvería ni un ratito a besar tu piel Todo esto es culpa nuestra por jurar tantas promesas Ojalá te olvides pronto para poder irme otra vez Otra vez Otra vez Yeah Perro guatón, perro guatón El perro guatón Tienes este perro? Es el perro guatón Así de, sí Es corto amigo, es corto Perro guatón ¿Por qué estás tan lejos de mi lado? Y me tiró al cielo Y sé que pido demasiado Está tan lejos de mi lado ¿Qué podrías intentar? Que te des cuenta Que te quiero demasiado Y me salgas de la fe 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 Y me salgas de la fe